El amor que estamos sintiendo Yo sé que es bello, es verdadero Porque nos amamos en silencio Porque negar que nos queremos Mi amor mirándote a los ojos Nos delatan nuestros nervios Las manos empiezan a sudar Maripositan nuestros cuerpos Porque sabemos que no falta nada De lo que sentimos tú y yo, amor No se le caso a los sentimientos Mi vida siempre es un error Te he querido desde siempre Vamos a amarnos, mi amor ¿Por qué no le das rienda suelta A ese tierno corazón? Amor Nada, 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 nada No falta nada, mi amor Lo que queremos no tenemos Vamos a amarnos sin temor Nada, 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 nada No falta nada, corazón Estamos solos y tan cerca Alma con alma, mi amor Amor, tú y yo Tú y yo No hay más, elegancia Amor, dime que sí Te amo, te amo Porque sabemos que no falta nada Cuando nos miramos Tú y yo Tú y yo Nunca dejemos que nos venza el miedo Lo hacemos todo por amor Eres la única que quiero No tengas miedo, corazón No ves que Dios ha bendecido Vamos a amarnos sin temor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Amor, I love you Amor 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 Gracias por ver el video.